Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 hablando de amar Tú tienes el bien y sabes que aún no lo descifro Pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y falla de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si no volveré a pasar me muero Oh-oh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo de bailar en el amor Oh-oh-oh, uh-oh, uh-oh Me gustas pero tengo miedo de bailar en el amor Yo cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar A mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Mejor aquí estás tú Devuélveme la luz Hablando de amar Y aquí ahora está Y aquí ahora está Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Si tienes algo en suerte que aún no lo descifro Pero te das mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu cupido me venda en un sueño Y falla de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si no vuelve a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De bailar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De bailar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guiar Y lo rico que tus labios me besan La marios de ti no sale de mi cabeza guiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!